de donde amigo de Ciudad Victoria Tamaulipas de Ciudad Victoria Tamaulipas Rodasueños 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 traes atrás ah perfecto bienvenido gracias de donde amigos de Puerto de Puerto de Veracruz 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 que andamos ¿usted de dónde es? ¿usted de dónde es? pues me siento veracruzano aunque soy chilango asustado que bueno pero lo dijo el santo papa solo Veracruz es bello y chingue a su madre Oaxaca ¿Oaxaca también es bonito? sí pero fue el decir ¿de dónde? de Jicotepec de Juárez Puebla Jicotepec de Juárez Puebla ¿de dónde viene usted? pues de soy tuspeño nacido en chilangolandia de madre poblana oh my god bueno cerca de donde viven ustedes Jicotepec eso ¿no que se sentía veracruzano? ¿eh? ¿no que primero era chilango y ya luego era porque corazón veracruzano? no mira ya me va a cabulear nací no 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 es que le voy a poner una veracruzana no de pendejo me pongo una veracruzana no mira ¿cómo va a ser? nací chilango el mar lo conocí en Veracruz en el puerto me enamoré de Tuxpan y de una tuspeña y aquí vivo en Tuxpan ojalá más una mujer que una yunta de bueyes eso sí vamos a la foto vamos a la foto la foto, la foto la foto, la foto que ha cambiado y todo esto lo verán en YouTube Rodolfo Torres Cuevas Rodolfo Torres Cuevas tengo más de 13.000 videos de ahí de toda la república lo que es andarse siendo un pendejo nada más y de Veracruz ¡hombre! ahí con los bomberos hasta del tubo se aventaron le tomé las nalgas al güey ese ¿verdad? pero lo grabé bueno